El año pasado, aquí estuviste en nuestra ciudad y en El Paso, Texas, con Los Tres Reyes, ¿no? Así es, uno de los tríos importantes, el último de los grandes tríos, un trío integrado originalmente por los hermanos Raúl y Gilberto Puente, y pues tener la oportunidad de estar en Juárez, ahora en días pasados, junto a Los Tres Reyes, pues es una experiencia... ¿Cuál canción de Los Tres Reyes te llama, entre otras? Hay muchas, pero no sé, por ejemplo, Jacarandosa. A ver. Pues este... A ver. Mi mujer se llama María, mi mujer tenía un dolor y me dijo, chino, chinito, vamos a ver al doctor. Y entonces la llevó. Ah, bravo. Y entonces le dice el doctor, su mujer está Jacarandosa y mira cómo baila Jacarandosa. Ese es de Los Tres Reyes, pero tiene muchas. Y es una manera muy sutil de decir, bueno, pues que está un poquito inquieta la mujer. Está inquieta y todo eso, claro. Es otro lenguaje. Es otro lenguaje, es que la música romántica dice lo mismo que dice la música de hoy. Es lo que tiene. Pero de una manera más sutil. Ok. Porque ahora, bueno, pues ya que... ¿Cómo dice el general? Que sube, que quién sabe. Bueno, pues es de mal gusto. Es de mal gusto. Claro, porque... Mira, yo creo que lo bonito del erotismo es que sea sutil. No es lo mismo que tú abras una puerta y te encuentres a un hombre encuerado, a que abras una puerta y te encuentres a un hombre elegante. Y de pronto se empieza a desvestir para ti. Es más sensual, más erótico. Exactamente. Entonces lo mismo es el lenguaje. El lenguaje descarnado, directo, así, es feo. Y eso es parte de lo que nosotros estamos viviendo como sociedad y se transmite en la música. Claro. Ok. Después de Abándaro, ¿qué viene, Jaime? Pues después de Abándaro, viene... ¿Qué viene para ti? ¿Qué viene la música? En México, después de Abándaro, lo que viene es la guerra sucia contra el rock. El gobierno se pone nervioso al ver que la juventud está reclamando un lugar. Se junta lo del 68, lo del 70, 70... Se encadena eso. Acontecimientos. Y Abándaro se ve en una perspectiva, en el 68, lo de Tlatelolco, luego vino lo de los halcones en el 71. En el 71, y meses después Abándaro. Sí. Entonces el gobierno dice, espérame tantito, la juventud está desenfrenada. La juventud es un peligro, la juventud si se une, pues puede causarnos problemas. Porque hay que recordar que tiempo atrás había la famosa Liga de la Decencia, que hasta los bailes más inocentes hoy, pues eran tachados de inmorales. Sí, pero lo que pasó después de Abándaro fue más serio que lo de la Liga de la Decencia, que era una bola de señoras persinadas. Creo que sigue habiendo. Sí, no, siempre habrá Liga de la Decencia y bueno, qué bueno que hay, porque si una parte de la sociedad considera indecente algo, pues muy su gusto. Sí. Pero no, más bien era un temor político, un temor de que la juventud se convirtiera en una real fuerza política y alterara de alguna manera el estado de las cosas. ¿Qué pasa después? Porque tú estuviste participando muy de cerca en una campaña, en este caso de José López Portillo, cuando la juventud finalmente, esa juventud que andaba por ahí, ahora está destinada en diferentes partidos políticos, ubicó ciertas plataformas, pero otros más los agarró el PRI, ¿no? Bueno, ya para la época de López Portillo las cosas han cambiado. Sí. En la época de López Portillo hubo mucha apertura, porque mira, yo te diría que nada más meditáramos en esto. ¿Qué enajena a la gente? ¿Qué es lo que le hace distraerse de la problemática? Bueno, vamos diciendo el sexo. ¿Sí? Vamos diciendo el sexo. Bueno, en la época en que se permite la entrada del Playboy, del Penthouse, las películas de las ficheras, había más senos en los puestos de periódicos que caras de políticos, ¿no? Siguió así. ¿Qué otra cosa enajena? Pues enajena la posibilidad de dormirte pobre y despertar millonario. Claro. Entonces empezó, después de la lotería, los pronósticos, el pro hit, el pro gol, el no sé cuándo, opciones para que la gente dijera, no, hombre, pues mañana soy rico. Y la música, y ahí la música, ya en los ochentas. Se abrió, se abrió el territorio para que empezara a haber grandes conciertos, mucha música. Es cuando finalmente pudieron venir los grupos grandes. Chicago, Santana, Sangre, Suelo y Lágrimas. Pero también surgió la época de los chavitos en grupo, ¿no? Eso es en los ochenta. Sí. Pero López Portillo termina en el ochenta y dos. En el ochenta y dos. Ya para entonces, pues está apareciendo ya lo que es menudo y viene luego Tim Biriche y Luis Miguel y los de ahora, Yuri, Lucero, ya es la música porque de los ochenta para acá ha habido muy pocas cosas que se hayan consolidado. Y en ese inter, ¿qué estaba haciendo Jaime Almeida? Estaba yo dirigiendo las estaciones de radio de Televisa, tenía yo mi programa de televisión, el Estudio 54 y la compañía de discos. Yo tenía mi cargo Melody, o sea, con los Bukis, los Chonics, manejábamos Tim Biriche, teníamos a Diego Yamanda, Rigo Tobar. Constaba esto en un boom, ¿no? Un boom sensacional, pero terminaba yo de decirte que así como se liberó todo lo del sexo y como se liberó pues la música, como se liberó el juego, también se liberó el aspecto religioso. Vino el Papa. Se abrió la relación entre el Vaticano y México. Y México. Y todo eso sucedió en ese sexenio de López Portillo, que fue muy interesante. Fue un sexenio de cambio. Claro que hubo una explosión en la riqueza petrolera que no supimos realmente administrar. Como decía, bueno, vamos a administrar la abundancia y ya no supimos administrarla, ¿no? Exactamente, me entiendes este. Pero finalmente yo quiero llegar a una parte. A ver. O sea, en este punto Jaime Almeida está inmerso en la música y ve los cambios de la sociedad plasmados en la música. Claro. Tú, aparte periodista, de un periodista cultural, de un musicólogo, yo te veo así como una vivencia total de la cultura que puedes ir desarrollando los cambios sociales y políticos a través de la música, como lo estamos platicando. Pues sí, porque como te digo, la música, siendo un reflejo sonoro de la vida, pues refleja todo. Por ejemplo, me decías al principio del programa de los narcocorridos. Sí, es lo que te iba a decir. Pues es innegable que hay una realidad del narco y, pues, se tiene que reflejar en canción, como la borrachera se refleja en las canciones de José Alfredo, ¿no? Pues no vamos a negar que existe la borrachera y los borrachos y el alcohol, pues tiene que haber música de eso también. Entonces, la música finalmente no incide en nuestro comportamiento, es nuestro comportamiento el que hace la música. Sí, claro que luego tú oyes canciones y esas canciones pueden tener una influencia en ti, pero yo creo que los grandes cambios sociales son los que provocan los grandes movimientos. Mira, piensa en el rock and roll. A mediados de los años 50, no existía la juventud. No es que no hubiera jóvenes, porque jóvenes, oye, siempre ha habido, que sería una tontería decir que no. Bueno, pero no existía ese estrato social que ahora llamamos la juventud, donde ya no eres niño, pero todavía no cargas con las responsabilidades del adulto. Allá, a mediados de los 50, tú pasabas de niño a adulto. Adulto, no había ese. Yo me acuerdo que veníamos aquí al paso, yo tenía 12, 13, 14 años, y no encontraba realmente ropa porque la de niño ya no te quedaba y la de adulto te quedaba grande. Por eso el boom de los 80s para este tipo de grupos. También, por supuesto que sí, pero en los 50s se marcó más. Se marcó más. No había, tú llegabas a la peluquería y nadie te preguntaba nada, te sentaban y salías así con un piquito así, desvanecido atrás. No había moda, no había, en las películas todos los actores eran treintones, los jóvenes eran comparsas ahí nomás. Sí, sí, sí. No había música para jóvenes, lo más prendido era Pérez Prado y Los Panchos y Lucho Por eso el click entonces del rock. La juventud exige un lugar, reclama un sitio especial y eso tiene su música que es el rock and roll. Ok, luego vienen los 80s con los diferentes grupitos y ahorita en qué etapa estamos. Yo quiero decirles amigos y amigas que Jaime Almeida recibió un, en el 2006, en el segundo festival de Chihuahua recibió un premio muy importante Jaime, que para nosotros es un honor que lo tengas, pero a mí lo que me interesa en este momento es saber cómo en esa etapa cruzamos de los 80s a los 2000. Mira, te voy a decir, como yo veo las cosas, claro, a nivel de opinión nadie se equivoca porque pues es tu opinión. Claro. Pero tu opinión puede estar equivocada. Claro. Yo creo lo siguiente, yo creo que las campañas para reducir el índice de crecimiento poblacional han fracasado en México porque sí se ha reducido el índice de crecimiento, pero se ha reducido en las esferas de la gente consciente. Las grandes masas siguen creciendo al mismo ritmo o más. Entonces, una pareja que tiene la educación y tiene los medios para educar a 5, 6, 7 hijos, los hombres deberían tenerlos. El que no puede educar a sus hijos debería tener uno o dos. O sea, debería haber la libertad para decir de acuerdo a tus medios lo que puedes tú hacer. Pero la gente consciente dice, no, no, pues cómo voy a traer 5 o 6 niños al mundo, voy a tener uno. Pero la gente que no piensa así tiene 5 o 6. Entonces, la población no ha crecido así como las pirámides de Egipto, sino ha crecido como las pirámides de Teotihuacán. La base se ha hecho enorme. La pirámide se ha achapado.